La primera con la que me inauguraron fue un señor que llevaba 30 años de casado y ha sido un mes y habían matado a la esposa. Él me dijo que ese fin de semana se iba a matar. Imagínate la inaugurada, ¿no? Una de las que más me ha impactado, don Alberto, 47 años de feliz matrimonio según él. Una mujer se me acerca, no me dice el nombre, me cuenta en dos horas su historia y me dice que ha intentado suicidarse, que ese fin de semana lo va a hacer. Yo obviamente, pues, le dije que no lo hiciera y que cómo podía saber si ella iba a estar viva. Ella me dijo que me agregaba Facebook y algo y no lo ha hecho. Para mí escuchar es aprender, es evolucionar. Uno tiene que estar en este mundo para servir así sea a una persona y por lo menos a una persona le hemos servido y eso es algo bonito. ¡Gracias!